hola mis amigos de youtube listos para un nuevo vídeo y vamos a comenzar para esta receta vamos a ocupar una libra de carne molida de res que es como medio kilo jalapeños media libra de tocino de puerco queso rallado amarillo y blanco pepinillos opcional vamos a ocupar más queso este es de cuadritos el pepper jack el monster o queso amarillo utilicen lo que ustedes quieran pueden usar de 2 a 3 entre más queso es mejor más delicioso pan para hamburguesas vamos a usar un sazón para hamburguesas usen de su preferencia o usen un sazón para carne para al aderezo vamos a ocupar jalapeños en vinagre mayonesa y un poquito de queso crema para que amarre cebolla opcional le pueden poner ketchup y mostaza lo primero que vamos a hacer es picar la mitad de tocino lo vamos a cortar en cuadritos bien chiquitos vamos a poner tocino en un bowl ponemos la carne molida un me cayó vamos a mezclar le vamos a poner queso rallado de esto le ponen al gusto volvemos a mezclar ya por último le ponemos sazón de hamburguesa esos sazones ya tienen sal tengan cuidado que no se les vaya a pasar le ponen al gusto huele pero bien rico esta sazón vamos a hacer las patties las pueden hacer el tamaño que ustedes quieran si las quieren gruesas pues gruesas o delgaditas como ustedes quieran es al gusto con esta cantidad de carne le van a salir como 5 hamburguesas vamos a usar la maquina para hacer tortillas si no tienen una pueden hacer un plato agarran un plastico le ponen abajo y arriba agarran su patty le ponen en el centro y vamos a aplastar asi es como quedan ahi le van dando su forma para que se miren mas bonitas pero le dejan el plastico y ya se le dio el proceso un plastico abajo y un plastico arriba vamos a picar los jalapeños en la mitad digo por la mitad le quitamos el rabito es opcional si le quieren dejar las semillas yo se lo voy a dejar es lo que esta picoso la semilla vamos a picar la cebolla y el tocino lo vamos a cortar por la mitad vamos a hacer el aderezo en un plato vamos a poner el queso crema lo vamos a machacar tiene que estar en temperatura ambiente ponemos la mayonesa mezclamos le vamos a poner un poquito de vinagre de los jalapeños y un poquito de jalapeños revolvemos asi es como debe de quedar bien batedito miren y si gustan pueden picar los jalapeños en pedacitos bien pequeñitos yo congelé mis patties por 15 minutos y ahora si vamos al sarten a cocinarlas que me estan esperando aqui tengo mi sarten donde voy a hacer mis hamburguesas le voy a poner un poquito de aceite ya esta caliente ya esta caliente el aceite vamos a ponernos a tapear y le vamos a quitar el plastico ponemos los jalapeños y la cebolla para que amarre huele para que amarre huele pero bien rico le voy a poner un poquito de sazon a la cebolla para que le haya sabor vamos a poner el tocino le vamos a dar vuelta a nuestra carne huele pura marranes pura marranes el tocino ya esta listo ya lo voy a sacar tambien también los jalapeños a ver que le falta vamos a sacar la cebolla la carne ya esta lista ya esta bien cocinadita yo le voy a poner de los 3 quesos voy a calentar mi pan un poquito mire que bonito se me miran las rayitas en el pan ya voy a sacar mi carne y voy a poner mas vamos a armar nuestra primera hamburguesa lo primero que vamos a hacer es poner la carne miren que ricura vamos a poner cebollitas se miran bonitas su jalapeño para que amarre el tocino poquito porque es bendito vamos a poner a dar eso le pueden poner mostaza ketchup ponemos pepinillo y asi es como queda la hamburguesa le ponemos el pan arriba miren el hamburgueso mis amigos ya llego el momento de probar estas hamburguesas pero bien ricas para que vamos a la mitad porque estan bien grandes huele riquisimo tiene mucho jalapeño y queso esta bien bueno esta bien bueno pone gordemas sin palabras tienen que hacerle la carne esta bien rico con el tocino tiene mucho queso que es lo importante y no pica no pica no pueden ni hablar yo le traduzco dice que esta bien rica sabrosas deliciosas verde deliciosa se les recomiendo que la hagan mis amigos estan pero bien ricas a los niños les va a encantar y a su esposo y si quieren que llamar a la resina que enchilen le ponen jalapeño no jalapeño no serrano serrano amigos pues ya llegamos al final de este video si eres nuevo por aqui también te suscribas que quieran la campanita y dadle muchos likes y nos vemos para la proxima con mas ricas recetas de pura marranes que les encanta a ustedes y adios mucha burguesa con una coca bien fria con papas fritas con ketchup con lechuga para la dieta no se crean con una cocota